La casa de todos los chiquianos 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 Por haber venido a esta fiesta Como dijo el alcalde Y como siempre decimos La fiesta es del pueblo Y para el pueblo se ha hecho Disfrútenlo hasta el último momento Mi casa es su casa para ustedes Y una vez más, bienvenidos Con mucho amor y cariño Para esta nuestra linda tierra Espejito del cielo Y nuestra santa patrona Santa Rosa de Lima Que hace la integración De todos los ciudadanos Acá no hay aristocracias Clase media, clase baja No Aquí en nuestro pueblo de Chiquiar Se ha realizado siempre La integración de toda la sociedad Acá vemos en la danza Del Inge, el Rumiñau Y el capitán Con sus acompañantes Se realiza la integración social De nuestro pueblo Acá ya no hay que trabajar En la socialización Es chiquianos un ejemplo Gracias por ver el video